Hola, soy Mies Molina. ¿Estás listo para aprender? Hola, hoy vamos a seguir hablando de las estaciones. ¿Recuerdas? Son cuatro. Ya hablamos del invierno y después del invierno viene la primavera. ¿Estás listo? Bueno, ahora ya no hay nieve. Podemos ver que el suelo tiene porciones de grama o pasto, hierba verde. Nuestros árboles también han cambiado. Antes no tenían hojas, no tenían nada, pero ahora puedes notar que en los árboles hay brotes y botones. Quiere decir que ya se están formando nuevas plantas, están creciendo botones en él. ¿Qué más puedes notar? Bueno, en el piso, debido a que hay más humedad, puedes ver cómo se forman porciones de lodo. Esto sucede porque se ha derretido la nieve y porque es una época donde está cayendo mucha lluvia. El agua ayuda a que crezcan las plantas, así que puedes ver cómo las plantas crecen durante esa etapa. También puedes notar que es un poco más caliente o hay más calor y los días son más largos. ¿Qué significa eso? Que en estos días vas a ver que hay más sol que o más día que noche. Puedes ver más la luz del sol durante el día. ¿Qué nos ponemos cuando estamos en primavera? Bueno, para primavera, como es una época donde todavía hay viento fuerte, bueno, vas a necesitar una chamarra o un abrigo liviano. No tan grueso como cuando había nieve, ¿verdad? Muy bien. Para tus pies, debido a que hay lodo y cae lluvia, vas a necesitar unas botas especiales. Botas para lluvia. Eso te va a proteger tus pies y te los va a mantener secos. Si cae lluvia, puedes utilizar también una capa. Di conmigo. Capa. La capa te protege de la lluvia. Y otra cosa que utilizamos también, si hay mucha lluvia, es una sombrilla o un paraguas. ¿Notaste? Esto hace que la primavera sea diferente al invierno. La lluvia, el viento, días más largos, noches más cortas, hay calor, crecen botones en los árboles, las plantas crecen y hay lodo en el piso. También podemos mencionar que los animales empiezan a crecer. ¿Puedes ver los pajaritos que ya nacieron? Empiezan a crecer las vacas, las ovejas y otros animales. ¿Qué puedes hacer durante primavera? Pareciera que invierno era muy divertido, pero primavera también. ¿Qué puedes hacer? Como hay viento, puedes volar cometas. ¿Has volado cometas alguna vez? También ya puedes salir a acampar con tus amigos o puedes salir de excursión, que es cuando vas por el camino, disfrutas de un tiempo al aire libre, cerca de los árboles. También es una linda época para hacer un picnic con tu familia, con tus amigos. Puedes estar afuera más tiempo. ¿Y qué tal si te gustan las plantas? Bueno, ahora puedes plantar. ¿Notas ahí? Puedes plantar flores, frutas, verduras. Y algo muy divertido que podemos hacer durante primavera es manejar bicicleta. ¿Qué te parece si ahora piensas en actividades que tú puedes hacer en primavera? ¡Adiós! Es tu turno, hazlo tú.